la mejora de estas viabilidades. La Ocalpan está a punto de hacerlo y bueno, pues eso es parte de lo que tenemos, de lo que hemos estado trabajando y lo que hemos estado solicitando desde que se inició este consejo. Hemos tenido reuniones, tuvimos una en la zona de Coacalco, lo traigo a colación porque nos juntamos con un municipio e invitamos a los municipios aledaños para que podamos tener mayor comunicación y hacerlo más eficiente.